Y de nuevo a cuenta, para ti Y somos Zula y Jumbia Hoy la pongo a pesar, y vuelvo a recordar Que yo siempre te he de amar, toda la vida Mi camino tu serás, y siempre lo sabrás Que yo te seguiré, por la eternidad Brillan las estrellas, late mi corazón Canto, río y lloro, solo por ti mi amor Brillan las estrellas, late mi corazón Canto, río y lloro, solo por ti mi amor Y somos Zula y Jumbia Y esto es, la nueva esencia de la cumbia en Puebla ¿Quién, quién, quién, quién la toca? ¡Ajá! ¡Ajá! La música suave desde el estado de Puebla ¡Buen, huepa! ¡Ay, amor! A tu lado yo estaré, contigo soñaré La vida seguiré, porque te amo Lo que tú y yo soñamos, hoy lo realizamos Juntos siempre estamos, cielo y vida Brillan las estrellas, late mi corazón Canto, río y lloro, solo por ti mi amor Brillan las estrellas, late mi corazón Canto, río y lloro, solo por ti mi amor Goza La música romántica, hoy Baila y goza Revilla Record La marca de los éxitos